A ver, nos están preguntando dónde se pueden consultar los laboratorios que tienen el reconocimiento del INDRE, la certificación, digamos, oficial, para que el Seguro Social haga válidas esas pruebas COVID y, por ende, se conceda una incapacidad. Miren, es una página muy compleja, pero yo les sugiero lo siguiente. Entre a Google, se lo voy a mostrar, vamos a hacer en tiempo real el ejercicio. Entre a Google y en Google simplemente teclee, ¿qué van a teclear, mi querido Alex? Laboratorios aprobados por el INDRE. Laboratorios aprobados por el INDRE, ahí está. Entonces, le dan clic, estamos en Google y le va a aparecer ahí la página del gobierno federal, la página del gobierno federal y ahí viene la lista por estados de la República Mexicana. A ver, pónganme Puebla, chicos. Vamos a ver Puebla. Ah, bueno, no son ligas. Tienes que irte hasta abajo. Puebla es el número veintitantos. Ahí lo estaba viendo. Puebla es el número 21. Entonces, yo creo que tienes que irte hasta abajo en ese documento y ahí vendrá la lista. Ahí viene la lista. No, sí, ahí viene la lista de los laboratorios. Hay que irse, ahí está, hay que ir bajando la lista. Ahí están, la lista de todos los laboratorios. Todos los laboratorios que están reconocidos por el INDRE. Ahí está, ahí está la lista. En fin, simplemente ahí se lo dejo. Muchos son laboratorios que no están aquí en Puebla. Otros son laboratorios que se dan en otros estados de la República. Pero muchos de ellos sí están aquí en Puebla.